El capital humano de MDC Trading es lo más importante. MDC Trading tiene una calidad humana impresionante, tiene gente valiosísima y ese equipo que te brindan y esa familia a la cual te abren, los brazos en este caso, y a la cual te abren las puertas, yo creo que es el capital más importante que puedes generar. Valor agregado, el tema personal, la calidez humana, la actitud, el acompañamiento, te da un valor agregado de manera redonda, de manera increíble, en donde puedes tener muchísimo más. Observé que en MDC Trading había un capital humano importante, había clases en donde había trading en vivo, que eso es muy importante, porque muchos te prometen que te dan una fórmula mágica, lo cual no existe. Después de este seminario nos damos cuenta que como en todo siempre hay riesgo, pero hay riesgos controlados y hay riesgos que simplemente pueden ser al azar. Eso me gustó y me llamó mucho la atención. Otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención de MDC Trading es que si tú eres una persona constante, dedicada al tema del trading, ellos mismos te fondean después de pasar ciertas pruebas y después de que lleves la metodología que ellos te dictan. Ellos mismos te fondean con su propio capital, ponen esa confianza en ti, en donde tú puedes generar ganancias o pérdidas, las cuales obviamente las asumen ellos con su propia plata y con los propios recursos que ellos te dan. Eso para mí me pareció magnífico. De verdad, es una semana muy intensa. Es una semana que te tienes que dedicar al 100% a trabajar completamente en todo lo que haces en el seminario y posterior del seminario repasar e irte a todo lo que tenías que haber hecho en la nivelación, en mi caso, y aún así todavía ponerte un poco más en forma. Le tienes que dedicar el tiempo completo esta semana para que puedas absorber toda esa información. Traemos un cúmulo de información impresionante. Tenemos apuntes, tenemos información bibliográfica, tenemos información en la red, tenemos el acompañamiento de todos los traders, que eso se me hace importantísimo. Tenemos la experiencia de no sé cuántos años de trading de Dani y de Sumautos, yo creo que son más de 20 años. Y en ese sentido creo que es algo magnífico porque yo venía de cero y me voy con una perspectiva completamente distinta y entiendo perfectamente que de esto una persona, si se dedica motivadamente y con un poco de inversión, puedes vivir el resto de tu vida. Queremos tener un buen know-how, queremos tener un buen feedback con el equipo. Para ello tenemos que ponernos muy juiciosos, tenemos que ser muy responsables de entrenar para tener un buen porcentaje de efectividad, repasar muchísimo los apuntes, ver todos los videos de entrenamiento, ver todo el material que tenemos e ir de a poco, de menos a más, ir avanzando semana a semana para llegar hasta los tres meses, hasta las 12 semanas, en donde creo que ahí es donde vamos a empezar a operar, a lo mejor ya en micro, dependiendo de la evolución que tengamos, pero ese reto es de manera personal. Yo lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer de manera responsable es continuar con la instrucción y con lo que nos dieron para poder llegar a operar de manera real en micros con los tres meses previos en simulación y con todos los videos que hemos estado viendo y con todo lo que es el feedback que tenemos que hacer con ellos. 100%, 100% recomendado. De verdad, tómense ese espacio de tiempo, dedíquenle esa semana completa, los meses previos, los meses posteriores y créanme que van a quedar muy satisfechos.